Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez, me encuentro ahora en Alegría y quiero presentarles un terreno que tenemos a la venta con árboles frutales y lo mejor de todo es que ahora mismo estamos en la época de cosecha y yo tengo la oportunidad de mostrarles a ustedes las frutas que tienen estos árboles dentro de este terreno. Si a usted le interesa, ojalá podamos hacer negocios. Son 350 metros cuadrados y desde acá empezamos a ver ya este árbol de aguacates que ustedes pueden observar por ahí. Vean, está cargado de aguacates. Tiene este otro árbol que es árbol de manzana. Parece que a este se le llama manzana rosa, que es una manzana sumamente dulcita, hueca por dentro y trae solo una o dos semillas. Y aquí, por ejemplo, estos están bien bajitos y es de los mamones que son bien dulcitos. Empezamos a ver esta propiedad desde las alturas. Este es un terreno en alegría. Si usted está interesado en tener su propiedad en un clima fresco, agradable, en un sitio turístico, este lote podría ser el que usted anda buscando con acceso a energía eléctrica. Y me comentan también que muy cerca está la mecha del agua. Lo mejor de todo es que está en una parte plana. Usted puede construir una casa de campo y no necesita meter tanta máquina porque, si ustedes saben, la mayoría de terrenos acá tienen, digamos, una parte como levantada o de montaña, pero este terreno es bastante plano. Vean ustedes cómo está rodeado. Hay una casa más al fondo, que era lo que estábamos viendo. Y aquí también cómo están las casas que ya se vienen construyendo por esta zona. Lógicamente, si usted va por primera vez donde está el lote, va a sentir un poco largo, pero a medida que usted pues con frecuencia vaya a donde está el terreno, se va a dar cuenta que en realidad está bastante cerca. Vean todas las casas que ya están construidas. Esos son los otros terrenos y esa casa grande que prácticamente está en dos lotes construida y en la esquina y el terreno que ahora le estamos ofreciendo es justamente este que está acá. Y ahí podemos ver que hay otras dos casas ya construidas en la zona. Si usted es de las personas que ha estado buscando un terreno en alegría y no había encontrado, pues esta sería una muy buena opción para poder hacer una casa pequeña de campo. Ya tiene árboles frutales, así que lo importante ahora mismo es que usted pueda hacerse con ese terreno. Puede comunicarse con nosotros a través de los números que están apareciendo en su pantalla que con el mayor de los gustos nosotros le vamos a mostrar. Bueno, y aquí pueden observar también las otras casas que están construidas en los siguientes polígonos que están por acá en esa otra parte, que es una parte alta y la casa de dos niveles que estábamos viendo ahí también. Este es el lote. Ya lo vamos a ver un poco más de frente, un poco más de cerca para que ustedes puedan tener una mejor visión. Ahora mismo tiene árboles y eso da bastante sombra y además de eso frescura. Como se los digo, este terreno lo estábamos grabando prácticamente al mediodía y no se sentía calor porque estamos en una de las partes más altas del país y con un clima bastante agradable, que creo que es lo que la mayoría de gente busca lo mejor de todo. Es que también estamos muy cerca de otras ciudades como de Santiago de María, cerca también de San Miguel a menos de una hora. Y si usted quisiera ir hasta la playa del Cuco, también está a una hora y media. Está bastante cerca. Lo que usted quisiera tener una casita de campo en ese lugar se puede construir en este lote que ahora mismo le estamos ofreciendo. Amigos, vamos a dejar también un poco de imágenes desde la parte baja. Si a usted le interesa o le está interesando, comuníquese con nosotros a través de los números que están en su pantalla, que con mucho gusto se lo podemos mostrar y estos terrenos por lo general siempre se venden rápido. Acá estamos viendo la zona donde se encuentra el terreno. Ahora mismo estos lotes están desarrollándose. Aquí para arriba están construyendo casas. Hay energía eléctrica. Ahí como se pueden observar. Con el tema del agua, me comentaron que está aquí muy cerca, a unos 50 metros, pero que también al parecer como que anda ya no está permitiendo conexiones. Lo que hace la gente es que tiene sus propias cisternas y trae el agua hasta acá. Recuérdense que es una casa de campo y de verdad que vale la pena con el clima agradable que hace aquí en Alegría. Aquí en Alegría pueden observar un poco de las casas que están construyendo, como esa casa de dos, tres niveles que está ahí arriba. No sé si la logran ver. Voy a intentar alcanzar, hacer un poquito de zoom. Tal vez ustedes pueden observarla por ahí. Y bueno, realmente es un terreno y una zona que está ahora mismo en bastante desarrollo. Una de las cosas interesantes es que aquí se llama lotificación Cartagena y lo mejor de todo es que ingresan también vehículos pequeños como estos que ustedes están viendo por acá. Vean, este es un vehículo sedán pequeño e ingresa hasta acá sin ningún problema. ¿Cuánto mide el terreno? Tiene 14 metros de frente por 25 metros de fondo. Son 350 metros cuadrados. Y desde acá empezamos a ver ya este árbol de aguacates que ustedes pueden observar por ahí. Y vean, está cargado de aguacates. No sé si lo vamos a lograr a ver bien. Espero que sí lo logren ver. Pero acá vamos a ver si tienen ustedes una mejor visión de todos esos aguacates que ya tiene este árbol. De verdad que esto es una bendición. En estos lugares donde el clima es fresco, la tierra es muy buena. Aquí enfrente justamente está una finca cafetalera. Y el clima con estos árboles aquí de verdad que es bien agradable. Tiene este otro árbol que es árbol de manzana. Parece que este se le llama manzana rosa, que es una manzana sumamente dulcita, hueca por dentro y trae solo una o dos semillas. La verdad que esto es dulcito y súper delicioso. Vamos a conocer ahora mismo el terreno. Aquí este es el árbol de aguacates, como les digo. Vamos a intentar nosotros ahora mismo subir y llevar aunque sean unos dos o tres aguacates. Igual estas manzanas, que son bien deliciosas. Aquí están otros árboles que ya estaban grandes y se cortaron también, por si usted ya quiere empezar a construir en esta zona de acá y todos los árboles le van a quedar. Si no me equivoco, este que está acá es otro árbol frutal. Este está exactamente en la línea. No sé exactamente de qué fruta, pero parece que sí. Y vamos a recorrer un poco más de este lote. Si les está interesando, espero se puedan poner en contacto conmigo lo más pronto posible, porque posiblemente ese terreno se va a vender muy rápido. Este es otro árbol por acá. Este no es frutal, solo es de sombra. Ahí ustedes lo pueden ver. Y aquí, pues, como se los digo, ya hay varias casas construidas. Ahí, por ejemplo, está una vecina. Este que está acá es un árbol de guayaba. Que aquí ustedes pueden observarlo. Tiene ya algunas guayabas que están naciéndole. Aquí voy a tratar de acercárselos. A ver si logramos ver bien ahí las guayabas que ya tiene el árbol. Ahí están. No sé si las logran ver, pero sí, ya tiene algunas guayabas. Y este que está acá, al final prácticamente, ustedes pueden observar, este es un árbol de mamones. Prácticamente la línea del terreno llega hasta acá. En estos días se va a mandar a acercar para que usted, cuando lo mande a ver o venga a verlo, se dé cuenta cuál es el límite para allá. Son, como les decía, 25 metros y abarca todo esto. Vean, estamos nosotros al mediodía y aquí ya se siente muy fresco y ya, pues, se ha nublado un poco. Esa es una de las maravillas de estos lugares acá. Vean, este es el árbol de mamón y ya tiene cosecha. Aquí nosotros vamos a ser vecinos, si usted adquiere este lote. Solo que las frutas prácticamente les quedan a ustedes. Y ahí solo les voy a pedir que cuando estén las cosechas como esta, vean ustedes. Estos son ya los mamones. Está cargado este árbol. Ya les voy a mostrar más. Pues ustedes comparten ahí conmigo, ya que prácticamente seríamos vecinos. Este de acá es donde tengo también pensado, proyectado. Si Dios me lo permite, más adelante hacer algo pequeño. Una casita de campo para venir a esta hermosura. A mí me va a quedar el árbol de jocotes, que es este de acá. Ahí yo les voy a compartir jocotes y ustedes van a compartir conmigo mamones, guayabas y manzanas. Bueno, voy a seguir mostrándoselos por acá. Amigos, de verdad, espero que podamos hacer negocios. Vean esta maravilla de ese árbol de mamones. Y aquí, por ejemplo, estos están bien bajitos. Y es de los mamones que son bien dulcitos. Vean, esto sí de verdad que es una maravilla. Aquí pueden ver otros gajos de este árbol que está bien cargado. Ahí pueden ustedes apreciar. Vean, de verdad que está bien cargado de mamones. Y de verdad que es una maravilla estar en alegría mostrándoles este terreno. Si a usted le ha gustado, si le interesa, de verdad, ojalá podamos hacer negocios. Vean, así se ve desde este otro ángulo. Y aquí, pues lo que más resalta es, como les vuelvo a repetir, este árbol de mamones con el de guayaba, el de aguacate, que está bien cargado también. Ahora mismo, el de las manzanas rosas, que es bien dulcita. Y las guayabas. 350 metros cuadrados. Le queda espacio para una casa bastante bonita con todos esos árboles que ya a usted yo le acabo de mostrar por acá. Bueno, soy Ángel Vélez y si a usted le interesa este terreno, ojalá podamos hacer negocios.